Como parte del acompañamiento y aporte a los diferentes pueblos indígenas de la costa caribe nicaragüense, el Instituto de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Iremades Huracán del Recinto Bluefields participó como invitado en el 19 aniversario del Instituto Clemente Belli de la Comunidad de Ramakí, Caribe Sur. Estamos celebrando el 19 aniversario de la fundación del Instituto Clemente Belli pues por dicha pues tenemos este centro educativo secundaria. Se fundó con el principal objetivo porque había demanda de estudiantes de secundaria. Los padres entonces no estaban en la capacidad de mandar a sus hijos a Bluefields bajo recursos económicos. Bueno, con el concurso del tiempo hemos logrado mucho así con esta fundación del Instituto Clemente Belli porque aquí mismo los docentes son ramas de la comunidad. Entonces estamos muy agradecidos también con Huracán y Pilk y Iremades que apoyaron la parte logística para llevar a cabo esta actividad. El día de hoy tuvimos charla, abordamos ciertos puntos, por ejemplo, la reseña histórica de la fundación, presentamos un mural. Hubo participación de Iremades que tiene que ver con la profesión, creo, y conservación del medio ambiente y los elementos que están dentro del medio ambiente como el famoso tapir que es una especie de extinción que tenemos que proteger estas especies. Al igual que en las otras comunidades que le damos acompañamiento, en el Instituto Turemada vamos a impartir una charla sobre la vida silvestre que hay en la zona en peligro de extinción. Este enero, febrero y marzo trae actividades importantes, como es la protección de los manglares, tenemos el cuidado de protección de los recursos naturales. El 3 de marzo se festeja la Día Internacional de la Vida Silvestre, donde están involucradas todas las especies, como el danto, que es el proyecto que nosotros llevamos en todas las regiones aquí en la costa caribe donde hacemos incidencia, como especies sombrías e insignias que estén en peligro de extinción y la cual necesitamos mantener los bosques en buen estado para que la especie tenga una buena distribución y un buen hábitat para su alimentación. Nosotros venimos como Huracán, Iremades y Proyecto Tapir a compartir un poco las experiencias del trabajo que nosotros desarrollamos en los diferentes territorios del Caribe Sur, tratando de hacer un poco de conciencia con los niños de la escuela secundaria porque ellos están celebrando el 19 aniversario del colegio. Entonces, compartimos un poco las experiencias, el trabajo que desarrollamos y tratamos de hacer un poco de conciencia ambiental para que ellos valoren los recursos que tienen y traten de conservar o cuidar lo que tienen para sus generaciones futuras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.